hola les habla de milipadía en el hermoso día de hoy dios tiene un mensaje hermoso y poderoso para ti y dice lo siguiente dice así dice a menudo una buena carcajada con un familiar un amigo o un colega con el que tenemos dificultades de comunicación es justo lo que necesitamos para superar los roces y en la palabra del evangelio en la biblia dice lo siguiente dice gozaos con los que se gozan y eso está en romano 12 15 y otro mensaje que dios tiene para ti el día de hoy es el siguiente dice el cielo no es para los perfectos sino para los que le aman y en la palabra de dios dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios y eso está en romano 3 23 ama al señor con todas tus fuerzas porque él tiene el poder y el control de transformar tu vida de poner todo aquello que estaba en tu contra a tu favor porque para los que aman a cristo todo obra para bien mantén tu fe sé fiel a él y créeme que verás la justicia porque dios no llega tarde no llega temprano llega justo a tiempo y dios tiene tres respuestas para ti y es si no y espera créeme que lo que te quite el enemigo dios se lo va a devolver por creces porque dios no se queda con nada de nadie y dios vive y dios es un seronipotente eternamente en nuestros corazones para perseverar su evangelio porque los que siguen a cristo perseveran en victoria cuídense y que dios los bendiga todo lo que te arrebato el enemigo todo dios te lo va a devolver todo porque dios no se queda con nada ni nadie cuídense bye bye arrebato todo lo que es mío arrebato lo que es mío lo que es mío hoy me apodero de lo que a mí me pertenece lo que me has quitado me lo multiplicarás por creces porque yo soy hija de dios y con los hijos de dios nadie se mete cuídense bye bye bye